Ah, muy bien, te gusta el actor americano, pero es más lindo, un actor no a un actor... ¿Se parece a Tom Cruise? Es nuestro productor, Tom Cruise. Nuestro jefe, le gustó nuestro productor. El gladiador le decimos. Y nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con Moria, dale. Ah, estábamos en el aire. ¡Pauta! Está jodiendo, yo pensaba que estábamos en el corte.